muy buenos días qué tal amigos aquí estamos ya saliendo del parking son las 5 y 10 de la mañana y qué gustito da cuando te suena a las 3 40 de la mañana el despertador bueno ya veremos a ver hoy a qué lo aplicamos normalmente cuando madrugamos tanto hay que darle por la tarde un toque a la empresa a media tarde y decirle el ojo que a mí a las 8 de la tarde se me acaba la fiesta qué quiere decir que a las 8 de la tarde tú te has comido las 15 horas de disponibilidad de la empresa que ya es triste que ya es triste que una persona después de 15 horas trabajando se lo tenga que recordar a la empresa ya es triste bien pues nada nos vamos camino de masanet de la selva que nos vamos a free rabich free rabich que para los que no lo sepáis vamos a limpiar un poquito el limpia para abrir el parabrisas para que se vea un poquito mejor bueno hoy estamos de paso probando cómo graba el este teléfono el poco m4 pro estamos grabando vídeo de noche en fin por qué porque por ejemplo el tengo que hacer una comparativa entre el duji y este porque hay cosas del duji del n40 pro que me gustan más que que me gustan más que este no hay algunas cosas que sí otras no y bueno me voy a esperar esta semana más o igual otra más depende lo que yo vea que necesito porque sí que es verdad que he visto que una que que una semana es poco si es que es que es que perdonadme pero esto se presta al chiste fácil o sea un teléfono que se llame poco esto se presta al chiste fácil claro ahora os digo inocentemente que para mí lo he probado poco que bueno tony que bueno que bueno que bueno tienes por la mañana dame el teléfono de tu camello que quiero que me pase la misma mierda que tomas tú bien bueno pues supongo que ya lo sabéis ha fallecido la reina isabel segunda que ya corre por ahí un meme ya corre por ahí un meme que dice isabel segunda cero jordi hurtado uno bien y este señor si es que siempre está igual el jordi hurtado este yo no sé debe tener el secreto de la eterna juventud los inmortales realmente existen y él es uno no lo entiendo no lo entiendo no lo entiendo pero esa es es alucinante este hombre nos va a enterrar a todos bueno vamos a enganchar el cinturón del litoral que para los que bueno hagáis no hagáis carretera habitualmente si algún día tenéis que venir a barcelona pues que sepáis que tanto la ronda de dal como la ronda litoral es decir la b10 y la b20 están prohibidas están prohibidas para para camiones me parece que la ronda de dal no sé si está prohibida para para más de 20 toneladas y 12 metros de largo o sea a ver pueden ir camiones pero más bien camiones de reparto de los que de los de agencia que van a camiones que van a tiendas como este que tenemos aquí al lado cositas como esta eso sí pero trailers lo que se dice un trailer propiamente dicho pues no no podéis andar ni por arriba ni por arriba ni por abajo por abajo por abajo dicen dicen que si vas al puerto por ejemplo y llevas y llevas el albarán el albarán correspondiente que lo demuestra que lo demuestra si te para la guardia urbana de barcelona creo que en teoría te dejan pasar pero no estoy seguro vale y como no estoy seguro pues lo dejo ahí en el aire y algún compañero seguramente pues nos lo dirá pero los que vamos con contenedores portuarios pues sí nosotros sí que podemos andar por aquí por arriba no por la B20 no salvo salvo que vayamos con un contenedor que por lo que sea vaya el destino esté allí vale entonces pero es muy raro es muy raro meter ahí un trailer es raro no no es lo habitual no es lo habitual bueno ahora tenemos aquí a este buen hombre que lo vamos a adelantar porque si le hago luces ¿qué ocurre? pues que encima se cabrean y te dice no no pásame por la izquierda pásame por la izquierda entonces ya no le hago ni luces ya le paso por la izquierda y fuera bueno pues lo dicho se nos ha ido la reina Isabel II de Inglaterra y yo alucino de verdad yo es que alucino hay cada lumbrera en los programas de estos en las tertulias estas programas de tertulias en magazines de mañana de tarde y tal y hay una periodista que le pregunta pregunta a uno que tenía allí es un colaborador del programa que bueno que se ve que entiende un poco del tema de la monarquía inglesa y tal y fíjate que ante la pregunta tú como crees o por qué crees que se va a caracterizar el reinado de Carlos III de Inglaterra creo que va a ser Carlos III que encima el pobre ya le han puesto ya tiene nombre de coñac ya vamos mal ya vamos mal ¿por qué te crees que se va a caracterizar el reinado de Carlos III? y dice el pájaro dice dice porque va a ser más corto que el reinado de la madre toma 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 muy bien iluminado muy bien claro si habéis visto la cara la carica que se le ha quedado al al príncipe Carlos al que era el príncipe Carlos bueno aún lo sigue siendo porque se supone que tienen que hacerle la ceremonia de coronación pero claro tú imagínate no sé este hombre este hombre me parece que tiene ya los 70 años o pasa de los 70 años tú imagínate que no has pegado palo al agua en toda tu vida y a los 70 años te dicen chato venga ponte las pilas que hay que trabajar para veerse para veerse por ahí por los rincones vaya tela bueno pues en este vídeo de reflexiones desde la cabina reflexiones in the night, reflexiones en la noche y al volante pues yo he estado pensando bueno, llevo ya tiempo pensando estas cosas y la verdad es que yo no entiendo no lo sé no sé si es que la gente la gente que de verdad tiene poder para cambiar las cosas porque a ver si un triste camionero como yo, que soy un pelacañas más o menos ve estas cosas hombre, yo creo que la gente que tiene estudios la gente que ha hecho una carrera se supone que debería de verlas también vale pero da la sensación que estamos gobernados por auténticos patanes inútiles zenutrios es la sensación que a mi me da bien el tema el tema va de lo siguiente y por eso yo a este vídeo bromas aparte de esta introducción con esa pincelada de humor bromas aparte a mi me gustaría comentar un poco mi sensación en la calle esa sensación que yo veo en la calle y en a nivel global o sea a nivel social y a nivel laboral pero no solo del sector del transporte no, no, no que va, que va que va para nada bueno, estamos pasando por los túneles de la ronda litoral y por aquí arriba por aquí arriba pues está está la 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 plaza del carbón la plaza colón lo que pasa es que nosotros estamos pasando por la parte de abajo y un poquito un poquito más hacia el lado mar aquí a mano derecha está el puerto deportivo del puerto de barcelona no es el puerto comercial sino que es el puerto deportivo un día a ver si me mandan me mandan una terminal que se llama por nou que hay un puente un puente elevadizo que se abre cuando van a entrar barcos que bueno que por altura es necesario abrir ese puente que ya es alto pero aún así hay barcos que necesitan que se abra entonces va la la policía portuaria corta 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 el tránsito hay semáforos reguladores creo que hay unas barreras también pero aún así como siempre hay algún espabilado que le gusta apurarlo todo pues para asegurarse la guarderobana la portuaria que que todo va bien ellos están allí cortando pero ahí hay un muelle que es el muelle dosado que se le llama que es el último que el último que hicieron donde atracan los cruceros de lujo estos estos que parecen hoteles flotantes que tienen restaurantes discotecas tiendas bueno aquello es una mezcla de hotel centro comercial luego tienen muchas actividades luego arriba que si tienen piscina que si va que si bailes que si el aquarobis bueno ahí hay de todo o sea ahí es difícil aburrirse lo que pasa que claro el problema está que ahí hay mucha comida ahí hay bufet libre hay mucha comida esto por gente que me lo ha dicho y ahí caes fácilmente en ir de del bufet a la hamaca y de la hamaca al bufet o sea que como te pego una semana así de crucero cuando llegas a casa te quieres poner tu ropa y ya no entras ya no entras en la ropa bueno a lo que iba que me estoy yo que me estoy yo desviando bueno este es el mcdonald's aquí está el mcdonald's de la vía olímpica pues lo que lo que os estaba comentando gente que a ver como lo explico porque es complicado estructurar lo que yo tengo en la cabeza que a veces me da por pensar y todo me da hasta por pensar imaginaros ¿vale? imaginaros no una gran ciudad sino un pueblo un pueblo no sé vamos a poner de dos mil habitantes pero es un pueblo que tiene mucha industria y hay muchas pequeñas empresas ¿vale? hay muchas pequeñas empresas algunas se hacen la competencia entre ellas porque venden manufacturan o o trabajan con los mismos productos o productos similares entonces por eso yo le he titulado a este vídeo empresarios ustedes caerán con nosotros pero no me refiero a los empresarios de las multinacionales no me refiero al pequeño empresario al que tiene un pequeño negocio una dos tres tiendas comercio de proximidad ¿vale? centros comerciales y aquí sí que no no tiene tanto la culpa la venta por internet porque realmente el que quiere vender por internet teniendo perdón teniendo un comercio un poquito de agua teniendo un comercio de tienda el que quiere vender por internet también vende porque de hecho de hecho hay tiendas que tienen además página web y comercio online ¿vale? mi mujer trabaja en una cadena de zapaterías que son cuatro zapaterías y aparte aparte esos mismos calzados los puedes comprar en amazon porque están vendiendo en amazon ¿me entendéis lo que os quiero decir? o sea no es cuestión de decir no es que la venta por internet me está haciendo mucho daño me está perjudicando no no el que tiene que adaptar su negocio eres tú a los nuevos tiempos ¿vale? pero bueno no es el caso no es el caso imaginaros imaginaros en en un pequeño pueblo que hay pues eso mucha industria vive dos mil vamos a poner tres mil personas cuatro mil un pueblo o lo vamos a vamos a hacerlo más grande diez mil personas vamos a poner un pueblo de diez mil personas con muchas muchos pequeños comercios varias pequeñas fábricas y resulta y resulta de que los empresarios para ser más competitivos que empiezan a hacer pues empiezan primero uno luego otro luego otro a bajar los sueldos de sus trabajadores porque es la única fórmula que tienen para que les quede algo más de margen de beneficios porque hay una cosa que las empresas tienen que se llaman gastos gastos estructurales y normalmente los gastos estructurales suelen ser casi siempre fijos luego están los servicios vale como el agua el gas si la empresa lo necesita la electricidad que la electricidad lo necesitan todas y además una empresa suele gastar bastante luz entonces ¿qué ocurre? que si yo soy el primero en poder vender mis productos un poquito más barato a costa de bajarle el sueldo a mis trabajadores ¿qué va a ocurrir? que el resto de trabajadores del pueblo como siguen teniendo salarios dignos van a poder comprar mis productos y además comprarán más porque son más baratos bien perfecto la teoría es buena pero ¿qué te crees muchacho? que esa fórmula no la piensan los demás entonces ¿qué pasa? que es tu competencia se entera que haces lo mismo o sea que estás haciendo esa maniobra ¿vale? y él dice coño pues yo voy a hacer le bajo el sueldo a los míos claro y voy a intentar igualar igualar el precio que tiene este que si no me va a arruinar entonces ¿qué ocurre? que tú bueno tú eres un empresario decente y haces una reunión con tus trabajadores y les dices señores tenemos que amoldarnos a los tiempos que corren si no queremos acabar todos en la calle y sin trabajo tenemos que bajar un poquito los salarios porque la competencia es muy dura claro normalmente la gente por miedo porque es muy lícito la gente accede y dice bueno venga va ya vendrán tiempos mejores falso falso no van a venir tiempos mejores ¿por qué? muy fácil porque el resto de empresas cada una en su sector van a empezar a hacer lo mismo y entonces ¿qué va a ocurrir? que cuando todo el pueblo todos los trabajadores del pueblo tengan su poder adquisitivo por los suelos pero tú dependas energéticamente de importar la luz el gas y los combustibles de fuera de terceros países te habrás devaluado tanto como persona salarialmente que entrarás en lo que se llama la pobreza energética porque tú la energía la tienes que pagar igual al precio que te imponen y cuando una sociedad empieza a entrar en la pobreza energética para mí ya es un indicador que la clase que la clase trabajadora ya está tocando suelo ¿vale? y cuál es el otro problema añadido que en este pueblo cuando la gente solo tiene dinero para pagar servicios para poder malcomer y poder pagar su vivienda no le queda dinero ni para ocio ni para algún capricho o sea cuando compras lo justo el empresario que fabrica las cosas no tiene a quién vendérselas y como le bajan las demandas le bajan los pedidos ¿qué ocurre? pues que sobra gente en la empresa y cuando sobra gente en la empresa empieza la cadena del paro ¿vale? y todo esto ¿sabéis que lo impide? los convenios los convenios laborales son los que impiden que esto suceda y son los que hacen que la economía sea sostenible ¿por qué un tío que lleva un camión que en vez de tener el graduado escolar tiene colgó en la pared una etiqueta de anís del bono es capaz de ver esto y el resto no lo ven y los que nos gobiernan son una colla de inútiles y sabéis a los únicos que realmente beneficia todo esto a las multinacionales ¿por qué? porque las multinacionales cuando tú te devalúas hasta hasta tocar suelo como mano de obra ellos no les preocupa vender aquí ya saben que sus productos no los van a comprar la gente de aquí porque están tiesos ellos venden fuera a países donde sus economías son mucho más potentes y sin darnos cuenta siempre caemos siempre en espirales de este tipo siempre y yo creo que España aunque muchas veces yo le llamo Españistán que también lo es pero no por culpa de sus gentes ni mucho menos no para nada es Españistán por culpa de los que mandan sobre las instituciones ¿vale? porque también muchas veces le echamos culpa a las instituciones pero las instituciones no son más que funcionarios que siguen unas normas unas directrices que hacen básicamente lo que los de arriba desmantan pero cuando el que está arriba no tiene ni puñetera idea de manejar de manejar las cosas o peor aún o peor aún que esto ya me lo dijeron hace muchos años una persona que estaba dentro del PSC ya me lo dijeron me dijeron Tony el problema que tienen los políticos es que en su ascenso hipotecan su carrera debiendo favores a todos aquellos que le que le ayudan a subir y cuando llegan arriba y tienen poder de decisión llegan a su puerta y llaman a su puerta todos aquellos que en su día le ayudaron a subir y ha hipotecado su carrera política en favores ese es el problema que tienen los políticos de este país en fin señores yo no sé si esta esta reflexión de lunes mañanero de arranque de semana voy a ver un poco de agua con su permiso damas y caballeros yo sé que es una es una reflexión que seguramente más de uno dirá hombre Tony no está mal el planteamiento vale porque eso que yo pongo como ejemplo en un pueblo de 10.000 personas sencillamente es lo que pasa a nivel territorial de toda España es lo que pasa a nivel territorial y por eso yo pienso que los convenios los convenios impiden entre otras cosas que se pueda contratar que se pueda contratar a salarios ridículos a salarios que el día 15 estás canino que te sobra mucho mes al final del sueldo y esclavizar a las personas porque eso lo saben hacer todos los empresarios y si tú le quitas poder adquisitivo a la gente y tu comercio es local o nacional acabas cayendo tú también y acabas cerrando la empresa y eso es por la mala cabeza de los que nos gobiernan que permiten que eso suceda cuando el trabajador tiene dinero cuando el trabajador tiene dinero y gasta y consume la economía y el de la hormigonera te toca los huevos ¿vale? pero la economía fluye el pobre de la hormigonera no tiene culpa y no sé espero que que se me haya que se me haya entendido ¿eh? y que el vídeo y que el vídeo haya quedado medio bien ¿vale? hemos dejado atrás la ronda litoral llegamos al nudo de la trinidad hemos cogido la C33 y ahora ya hemos enlazado directamente con la AP7 y estamos llegando a la salida a la altura de Granollers ¿vale? y nosotros pues vamos a la empresa Frit Ravich que está en Masanet de la selva que bueno no me sobra mucho la cosa va ahí tengo que estar a las 6 y media va a ir justita justita apretadita va apretadita va la cosa bueno familia como siempre muchísimas gracias por vuestra atención ya me diréis en la línea de comentarios si a grosso modo a grosso modo veis un poco que que lo que yo digo puede haber algo de verdad se me con las se me está yendo la castaña pero no yo creo yo creo que a ver sí que es verdad que hay lo que se llama macroeconomía y todas estas historias que todo esto también influye o sea la macroeconomía siempre siempre acaba influyendo en la microeconomía doméstica siempre de hecho la microeconomía doméstica pues es la más sensible vale aunque aunque la la historia la historia no se enseña la historia nos enseña este de aquí lleva este lleva las luces lleva las luces encendidas como si llevara un 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 mega trailer pero no es un mega trailer es un trailer normal y ni siquiera es transporte especial no sé bueno supongo que irán irán conectadas ahí al remolque y el hombre igual pues no sé igual tienen que ir funcionando por narices no tengo ni idea no tengo ni idea porque el otro día fíjate estaba estaba en DHL ahí en la protec en Mataró para cargar un contenedor y llegó uno que el hombre a ver aquello para hacer maniobra con un trailer como tengas el parking de enfrente lleno camiones no te creas tú que te sobra mucho para hacer la maniobra a ver no es el cóndice desmoncada pero no te sobra mucho para hacer la maniobra y llegó uno entró uno con un mega trailer no veas para hacer la maniobra el hombre para cularlo en el muelle el último remolque de atrás luego la película para desengancharlo pero lo malo no es soltarlo lo malo es volver a enganchar el Dolly que lleva que lleva punta de lanza y tú no lo ves tú por el espejo no lo ves me dijo otro que estaba que estaba allí que le estábamos ayudando al hombre que hay algunos que llevan cámaras llevan unas cámaras entonces tú desde dentro de la cabina ves la punta de lanza ves el enganche y entonces tú ya ves si vas bien encarado o no pero es tela marinera tela marinera y claro y le digo yo le digo yo medio en broma al hombre le digo oye llevando llevando dos trailers tú tienes que cobrar el doble ¿no? y me dice y me dice 100 euros más digo ¿cómo? espera voy a hacer un poco de Auronplay ¿cómo? sí, sí le dije ¿cómo? y me dice sí 100 euros más cobro digo anda ya yo por 100 euros más me iba a meter en la película esta ¿qué dices? ¿qué dices? ¿qué me estás contando? anda ya hombre anda ya me voy a meter yo en la película esta y luego y luego encima querrán que tardes lo mismo en hacer los viajes ¿sabes? y me dijo ¿cómo lo sabes? digo no, no, no no, no yo yo tengo una edad ya y mi edad de pasar aventuras encima del camión ya pasó ya pasó ya ya ha pasado cuando llevaba cuando llevaba góndola que fui que fui siete años casi ocho gondoleros ya ha pasado yo muchos nervios muchas tensiones con la góndola ya no ya no ahora ya prefiero prefiero pegarme el madrugón pero luego voy tranquilo porque ya ya sé dónde voy aquí por ejemplo pues los viajes son muy 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 repetitivos ya aquí donde estoy llevo llevo año y medio y aquí ya los viajes muchos son repetitivos por eso tampoco hago muchos vídeos de enruta desde la cabina para a ver para no mostrar siempre las mismas carreteras pero sí que es verdad que el día que vea yo el día que vea yo una un viaje así un poquito un poquito especial y tal que yo vea que es una ruta interesante pues haremos haremos vídeo hombre también puedo coger mi coche y hacerlo con mi coche que no lo descarto para aquellos que os gusten estos vídeos y tal pues tampoco tampoco lo descarto lo que pasa que claro aquí aprovecho que voy trabajando el vehículo y el gasoil lo pone la empresa y en cambio si lo hago yo con mi coche la gasolina y mi coche lo pongo yo otra de las cosas que me gustaría también hacer es enseñaros un poquito pues poquito a poco ir haciendo vídeos de Barcelona no sé un día pues estar por la parte de la Sagrada Familia luego ir a ir al al borne de Barcelona la parte de las Ramblas la Plaza Cataluña no sé ir ir enseñándoos un poco Barcelona en diferentes capítulos que yo creo que puede estar bien el Parque de la Ciudadela la parte del Arco de Triunfo donde yo me crié junto a la Plaza de Toros de la Monumental que dentro está entre otras cosas el Museo Taurino que se sigue visitando en fin aquello aquella plaza tiene mucha mucha historia por ahí han pasado cuando yo era pequeño la temporada la temporada de toros madre mía madre mía qué recuerdos qué recuerdos qué recuerdos que a ver que a mí los toros en especial yo lo respeto como fiesta nacional y tal especialmente no soy no me gustan o sea pero no me gustan no porque yo sea no que si el toro que pum que pam que pum no 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 o sea simplemente igual que tampoco me gusta el fútbol o sea no me gustan pero tampoco los crítico ¿no? creo que son parte de parte de una tradición y no sé en fin no tampoco voy a entrar en el debate en el debate de la defensa de los animales no voy a entrar no voy a entrar en este en este debate porque hablando de economía yo me acuerdo que a las corridas de toros cada domingo cada domingo una tercera parte una tercera parte del llenado de la plaza porque depende del torero que venía o los toreros que venían aquellos se ponía hasta la bandera una tercera parte de la taquilla era gente extranjera y allí venían belgas franceses americanos alemanes holandeses allí venía gente de todas partes de Europa y de fuera de Europa y para mí por ejemplo la plaza de toros de la monumental pues me trae me trae muy buenos recuerdos de mi niñez de mi infancia de mi adolescencia claro si yo he vivido allí 30 años 31 años he vivido yo allí yo me he criado allí entonces pues bueno me trae muy buenos recuerdos bueno señores familia ya estamos llegando estamos llegando al área del Montseigne ya es con la tontería 41 minutos de vídeo mucho 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 bueno lo dicho gente espero que os haya gustado el vídeo que os haya distraído un poquito y en fin ya de paso pues así también vamos haciendo estas pruebas con el con este terminal con el poco M40 Pro vale que de día yo ya sé que se defiende más o menos bien para lo que es pero quiero ver a ver de noche más o menos pues pues qué tal qué tal qué tal se mueve qué tal va trabajando ya sabemos ya sabemos que la noche la ausencia de luz no es lo más apropiado para este tipo de dispositivos que tienen los sensores muy pequeñitos etcétera ya ni alguna más vale venga hasta luego a pasar buen día